hola familia bonita bienvenidos una vez más al canal si eres nuevo por aquí te quiero agradecer por dar clic a este vídeo y si quieres formar parte de esta familia te damos la bienvenida solo asegúrense de mantener activada la campanita con la opción todas para que no se pierdan ningún vídeo el día de hoy estaremos hablando sobre el caso de jose amaya guardado un niño salvadoreño que fue asesinado por cinco estudiantes en un campus de miami florida acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia jose amaya guardado nació en el salvador en el año de 1998 al momento de los hechos tenía 17 años de edad era hijo de santos amaya y lucía guardado el salvador es el país más pequeño de centroamérica que tiene como atractiva una de las playas más visitadas por los surfistas con una increíble gastronomía pueblos vivos gente amable encantadora y hospitalaria así es el pulgarcito de el salvador o también conocido como el país de las sonrisas sin embargo detrás de todo este encanto para el año 2006 el país se enfrentaba a un lado oscuro las pandillas y los esposos amaya guardado querían que sus hijos vivieran en un lugar seguro alejado de estas estructuras que sólo se encargaban de reclutar chicos para que ingresaran a sus clicas y así seguir generando temor en la población fue esta razón que motivó a santos y lucía a viajar junto a sus seis hijos a los eeuu al llegar se establecieron en miami florida uno de los estados más cálidos del país donde se habla un 68 por ciento el idioma español debido a que allí vive un gran número de latinos así que para esta familia no fue tan difícil adaptarse a la ciudad jose amaya era el menor el más dulce y tímido de los seis hermanos a quien se le hacía difícil hacer amigos pero en realidad lo que él más disfrutaba era pasar tiempo de calidad con su familia desde niño le gustaban los autos por lo que uno de sus más grandes sueños era convertirse en un excelente mecánico así que en el año 2015 santo su padre quiso hacer realidad ese sueño y lo inscribió en el cuerpo de trabajo homestead job corps center este es un programa dirigido por el departamento de trabajo y financiado con fondos federales donde pueden asistir adultos de entre 16 y 24 años algunos de estos alumnos son adolescentes en riesgo y a quienes un juez envía a formarse académicamente a esa institución en habilidades como electricista soldadura y reparación de vehículos lo que santo desconocía es que en ese lugar aceptaban chicos que tuvieron en el pasado problemas con la ley es decir que tienen antecedentes penales y que por su perfil no son aceptados en otro centro de estudio la familia de jose nunca fue alertada ni siquiera se lo comunicaron jose por su parte estaba muy emocionado por esta nueva oportunidad en su vida porque en el cuerpo de trabajo no sólo aprendería mecánica sino también otras habilidades como administrador y lo mejor que tendría la ventaja de hacer amigos pero una de las reglas del cuerpo de trabajo es que los alumnos deben vivir allí de lunes a viernes con derecho a salir los fines de semana para visitar a sus familiares a jose le asignaron como compañero de cuarto a cajín un adolescente de 20 años de edad quien era un sospechoso de robo de sustancias ilegales considerado como una mala persona y con una fea actitud también era conocido por venderle estupefacientes a los estudiantes de la escuela cajín tenía una relación de pareja con desiré strickland una chica de 18 años cajín formaba parte de un grupo de cuatro adolescentes llamado jonathan lucas de 18 años cristian colón de 19 y josep cabrera de 22 todos ellos tenían dentro de su historial antecedentes penales posiblemente jose al ver el perfil de estos chicos no estaba dispuesto a ser amigo de ellos ya que a él no le gustaban los problemas jose pasaba la mayor parte de su tiempo ocupado haciendo sus tareas y estudiando fuertemente para culminar con excelentes notas su curso pero había algo que lo preocupaba él sabía que para sus padres era difícil cubrir todos los gastos hasta el fin de mes ya que eran una familia de ocho y su mayor deseo era ayudarlos con el pago de algunas facturas y en agradecimiento a lo que ellos hacían por él y sus hermanos un día decidió emprender un pequeño negocio de venta de helados en el mercado de pulgas de la localidad jose estaba entusiasmado con los resultados pero cajín su compañero de cuarto le comenzó a agarrar el poco dinero que lograba reunir producto de su trabajo el chico por su timidez poco o nada podía hacer se encontraba en una difícil situación y como recordemos cajín formaba parte del grupo de cuatro matones que se encargaban de intimidar a jose todos los días el cuerpo de trabajo estaba rodeado de zonas boscosas lo que daba lugar a que allí se cometieran actividades delictivas la tarde del 28 de junio de 2015 a eso de las 5 30 de la tarde jose pidió permiso para ir por unos bocadillos a la tienda el personal sabía que cuando él salía normalmente regresaba en media hora pero esta vez nadie se percató si jose regresó no fue hasta una hora después que el personal de la institución se comunicó con los padres del chico querían saber si jose había llegado a casa porque había salido y no había regresado aunque esta actitud no era usual en él de los dos meses que había permanecido en el cuerpo de trabajo nunca se había ausentado por largas horas al recibir la llamada santos y lucía se preocuparon pensaron que algo no andaba bien pues ese comportamiento no era el de su hijo y sabían que él nunca seguiría sin avisarles así que como primera instancia acudieron a una estación de policía para reportar la desaparición del joven al llegar las autoridades les informaron que debido a que jose tenía 17 años de edad ellos debían esperar 72 horas antes de comenzar una investigación y como sabemos las primeras 48 horas son fundamentales para localizar a alguien con vida la familia al saber que no tendrían el apoyo de las autoridades decidieron iniciar la búsqueda por su propia cuenta se dirigieron al cuerpo de trabajo para preguntar lo que ellos sabían sobre la desaparición de jose pero la única información con la que contaban es que jose había pedido permiso para salir a comprar y nunca más regresó entonces santos lucía y sus dos hijos mayores comenzaron a recorrer el centro de la ciudad buscaron en las tiendas más cercanas que él pudo haber visitado pero era como buscar una aguja en un pajar preguntaron si alguien no había visto pero nadie daba razón de jose la búsqueda se extendió por tres días los hermanos de jose recordaron que alrededor del cuerpo de trabajo habían zonas boscosas y pensaron en buscar en ese lugar al llegar observaron pequeños accesos que conducían al interior de este según ellos el lugar se sentía tenebroso como si alguien te estaba observando mientras caminaban a fred y el hermano mayor le llamó algo la atención se trataba de un trozo de hierba consumida en cenizas al acercarse se llevaron una fuerte impresión cuando vieron que del suelo sobresalían unos pies y alrededor de estos había mucha madera carbonizada de pronto encontraron un calcetín uno de los hermanos lo reconoció y dijo que era el de jose rápidamente le pidieron a sus padres que se hicieran presentes al lugar cuando llegaron santos y lucía comenzaron a llorar no comprendían quién había querido hacerle daño a su pequeño hijo por su parte freddy sólo estaba aliviado de que la búsqueda había acabado y no porque era la forma en que quizá esperaba encontrarlo sino porque como familia no habían contado con el apoyo de nadie ni de las autoridades y llevaban tres días de sufrimiento angustia desesperación y jose no aparecía por ningún lugar la familia se comunicó con la policía para reportar el hallazgo lastimosamente fue hasta ese momento que las autoridades se involucraron en el caso cuando los oficiales revisaron el cuerpo supieron que estaban frente a la escena de una película de terror debido a que la víctima tenía varias lesiones provocadas con machete no era un homicidio tampoco un asesinato cualquiera se trataba de algo más tenebroso más siniestro por el estado en descomposición que el cuerpo se encontraba fue difícil reconocerlo inmediatamente sin embargo la familia aseguró a la policía que el calcetín era de jose y por eso creían que si se trataba del pequeño gracias a que los sujetos no eran expertos la policía pudo recoger varios elementos que los asesinos intentaron ocultar cerca de la escena el grupo criminal convirtió en cenizas la ropa de la víctima y la de ellos para ocultar sus huellas y no dejar evidencias a pocos metros de distancia del cuerpo la policía encontró un encendedor un guante y un calcetín elementos que fueron llevados para realizarles un análisis de adn y así comprobar quiénes eran los responsables del asesinato cuando las autoridades obtuvieron los resultados quedaron sorprendidos inmediatamente se trasladaron al cuerpo de trabajo en busca de los responsables allí arrestaron a tres de ellos inicialmente dijeron que no sabían nada sobre lo que se les estaba acusando pero las cuellas en los elementos decían todo lo contrario así que al final decidieron confesar con lujo de detalle cómo habían llevado a cabo el asesinato de josé dos de ellos dijeron que cajín usó un machete para atacarlo luego de provocarle varias lesiones y haberlo derrumbado lo obligaron a meterse al agujero que habían cavado dos semanas antes cuando ya no se movía le dijeron a cajín que se deshiciera de las prendas de la víctima y de la de ellos para no dejar evidencias luego lo enterraron manifestaron que se retiraron pero cajín se quedó en el lugar en compañía de su novia teniendo relaciones íntimas la policía fue para arrestar a la chica señalada como desiré la llevaron a la sala de interrogatorios pero durante la interrogación se mantuvo llorando gritando e insultando al detective y asegurándole que era inocente justificando que al momento de los hechos ella se había retirado del lugar para hacer sus necesidades fisiológicas y cuando regresó ya se había consumado el asesinato no obstante en las declaraciones de sus amigos se conoció que cuando desiré regresó se quejó de haber perdido la primera serie de golpes y por el hecho de comenzar sin ella el detective se cansó de tanto insulto y dijo que estaba teniendo un ataque de asma que pronto regresaría pero realmente esta es una técnica clásica de interrogación para ver cómo se comporta un sospechoso cuando piensan que están solos pero una cámara está grabando toda su reacción entonces desiré se les ingenió para arrancar un tornillo de un tomacorriente para tratar de abrir las esposas pero como no lo logró intentó liberarse por la fuerza pero también le fue imposible entonces se acercó a la mesa para escribir policía de miami váyanse al infierno luego el detective ingresó para saber lo que ella escribió con su actitud de si rey estaba acumulando cada vez más cargos en su contra la policía concluyó que los sujetos se aprovecharon de la timidez de jose para quitarle su dinero aunque ellos negaron esta parte alegando que la supuesta razón del ataque fue porque jose le había comprado sustancias ilegales a cajín y le debía el dinero y cuando éste le cobró jose no se lo pudo pagar pero la verdad sólo la sabe jose y ellos que no han querido testificar con honestidad el verdadero motivo cuando la abuela de cajín se dio cuenta sobre el asesinato que había cometido su nieto se puso a llorar recordó que la madre del adolescente también murió por un crimen aberrante cuando éste era un niño y desde entonces ella lo cuidaba lamentó mucho lo sucedido y dijo que si él era responsable la ley debía castigarlo a decir rey street clan se le acusó de asesinato en primer grado y por darle un cabezazo a un oficial de policía antes de arrestarla por hacer travesuras criminales e insultar a un detective en el mes de septiembre de 2016 los fiscales dijeron que buscarían la pena de muerte para decir rey pero en septiembre de 2022 aceptó un acuerdo de culpabilidad y se declaró culpable de confabulación de asesinato por lo que recibió 15 años por su papel en el espantoso delito luego deberá cumplir seis meses de arresto domiciliar y 10 años en libertad condicional jonathan lucas se enfrenta a cargo de asesinato en segundo grado recibió cinco años de prisión y 15 años de libertad condicional todos fueron sentenciados sin derecho a fianza y a pena de muerte pero en febrero de 2017 se retiró la pena para todos meses más tarde los oficiales arrestaron a josep cabrera por su papel en el asesinato un fiscal quería llegar a un acuerdo con él y pudiera tener beneficios a cambio de testificar en contra del grupo pero éste se negó y dijo que lo mejor sería cumplir la pena que un juez le impusiera en el caso de cajín y cristian ambos acusados de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas esperan se le dicte su sentencia por ahora sólo cajín mantiene la pena de muerte en 2017 un juez cerró el caso para mantener la integridad del jurado y evitar que el caso careciera de injusticia a la vez prohibió a los oficiales compartir información con los medios de comunicación mucha de esta información no fue revelada por lo que posiblemente nunca sabremos la verdadera razón de qué motivó a estos jóvenes a quitarle la vida a jose se cree que uno de los errores más grandes de este cuerpo de trabajo fue no informar que en el campus aceptan jóvenes con antecedentes penales una prima de jose por su parte creó una cuenta cofundme para recaudar fondos para el funeral de la víctima en los detalles ella describió tal cual encontraron el cuerpo lo que generó en la gente mucho escalofrío al final de todo este resumen no creo que le hayan quitado la vida a jose por deber 200 dólares en mi opinión se aprovecharon de su timidez pero a lo mejor querían que él se les uniera para cometer actos delictivos como vender sustancias ilegales o por el simple hecho de ser hispano lastimosamente jose a sus 17 años perdió la vida a manos de cinco matones y eso es lo que hace este caso más conmovedor porque su familia trató de protegerlo de la delincuencia de su país pero no pudo protegerlo en un país donde creyeron que todo era diferente a mi parecer donde sea que vayamos nuestra vida está en riesgo porque en todo el mundo existe gente con perturbadores pensamientos y ustedes no me dejarán mentir pero casi nunca sabemos en realidad con qué clase de personas nos rodeamos misteriosos hemos llegado al final de este caso nos gustaría saber desde dónde nos ven y su opinión sobre esta impactante historia que conocimos el día de hoy no olviden compartir con familiares y amigos para llegar a más personas los quiero mucho y para mí es un placer contar con el apoyo de cada uno de ustedes nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio adiós